La información de último momento nos lleva hasta la detención de un supuesto motochorro que operaba de esta forma según la investigación de la policía en la zona de Lambaré. Contaba con varios antecedentes, fíjense ustedes en esta imagen de seguridad que muestra precisamente la forma en la que rondaba varios barrios de la ciudad de Lambaré. Nuestro compañero Francisco Ortiz tiene más detalles sobre esta detención que logró la policía. Fran, muy buen día. Muy buenos días Santiago, así mismo ya nos encontramos en la comisaría cuarta de Lambaré y justamente en estas imágenes se puede apreciar el momento en que una mujer era víctima de estos motochorros en la zona de la ciudad de Lambaré. Observen ustedes, con arma de fuego en mano, la atacan, le quitan el teléfono celular y luego escapan. Tras verificar estas imágenes del circuito cerrado y también de otros golpes cometidos, la policía logra atrapar al conductor de la motocicleta, que escuchen bien, ya cuenta con 12 antecedentes penales. Una persona bastante peligrosa, se trata de Roddy Alfredo Gil, de 37 años, pero para más detalles ya estamos con el comisario Romero. Bueno comisario, decíamos, una persona bastante peligrosa que fue sacada de circulación. Buen día a usted y a la audiencia, es así, así como está comentando, es una persona bastante peligrosa, ha jugado por los antecedentes que tiene, ¿verdad? La mayoría son por robo agravado y hurto. El día de ayer entró varias denuncias acá en la comisaría, así como en otra comisaría personal, esta se abocó a dicho caso y se pudo identificar a estos sujetos, ¿verdad? Y se les pudo aprender minutos después del hecho. Decíamos que el acompañante que hasta el momento continúa profugo, aparentemente sería un menor. El acompañante ya está plenamente identificado, ya se están realizando las documentaciones correspondientes, así también estamos manejando informaciones que posee prisión domiciliaria. Sería, como bien decíamos, un menor de edad. Ya estamos realizando dichas documentaciones para poder dar con este sujeto también. Observamos justamente, Santiago, el video donde una mujer era atacada y ayer también mostrábamos en otros espacios informativos otro caso con similares características de los motociclistas. El conductor tenía el casco, el acompañante un quepis y es quien baja finalmente con arma de fuego en mano y ataca a las víctimas. El conductor fue el que finalmente quedó detenido en este caso, esta persona con 12 antecedentes, mientras que su cómplice sería un menor, ya también con orden de arresto, quien en las próximas horas podría ser atrapado por la policía, Santiago. Sí, señor, y vemos precisamente la imagen del circuito que muestra la forma en la que operaba este supuesto motochorro en la zona de Lambaré. Una zona en la que reportábamos, Francisco, ayer nomás, este video también de una mujer que iba caminando sobre la calle Iturbe, casi que así que Lambaré, a la que le sacan el teléfono celular sin prácticamente mediar palabras, le piden el teléfono, entrega y se van, un teléfono de alta gama y nos contaban los parientes de esta mujer que no es la primera vez que sucede, que ya en las semanas había dado otro asalto similar, también muy cerca de un supermercado ahí en Lambaré. Y como bien decíamos, serían los mismos delincuentes, todo gracias también a verificar las imágenes del circuito cerrado, debido a que esta moto cuenta con una particularidad, los reflectores, o por así decirlo, los espejos que tienen de costado, tienen un color rojo, esto se ve en uno de los videos y también fue encontrado en poder de esta persona que quedó detenida, los retrovisores los tiene de color rojo y también esto pudo ser más preciso para la policía en cuanto a la captura de uno de los presuntos delincuentes. Francisco, una consultita nada más, le pude preguntar al comisario que está contigo, ¿en cuánto tiempo le suelta la fiscalía a estos sospechosos? Cuando ellos hacen el trabajo, ellos lo buscan en su casa, en la zona donde ellos atacan y después lo meten a la comisaría, ¿después en cuánto tiempo salen otra vez a las calles? ¿en cuánto tiempo salen otra vez a las calles? Bueno, comisario, lo decía aquí el compañero Fito Cabral, ¿en cuánto tiempo la fiscalía nuevamente procede a tomar medidas nada más alternativas a la prisión? Ese ya es un caso, netamente ahí el tema de la fiscalía, pero si el personal arrima todas las evidencias del caso, me imagino que no se le va a alargar rápido, es cuestión de acercarle a la fiscalía, el tema de la filmación y contactar con las denunciantes de eso, entonces efectivamente esta persona no va a salir rápido. Porque hay casos en donde se le acercaron todas las pruebas, ya se registraron también videos, pero de igual manera vuelven a salir ellos en libertad con una medida... Ese es un caso ajeno ya a nosotros, nosotros hacemos todo lo que corresponde en cuanto a la denuncia, en cuanto a agarrarle al presunto autor y poner a disposición la fiscalía con toda la evidencia correspondiente. Eso que dice el comisario Tosmero también bien claro, con respecto a la labor también de atrapar y dejar todo también a cargo del Ministerio Público, Fito. Perfecto, gracias Francisco.